y con el espacio que tengo por delante no creo que tenga problema, no creo que me vaya a encontrar con nadie en pista, venga, vamos un poco lento aquí qué carrera difícil esta vale, vale, lo que sí que no tengo ni idea es de estrategia, ahí sí que he estado practicando, he ido cogiendo ritmo, me he ido acostumbrando a las frenadas, pero estrategia, ni idea no sé si tendré que entrar en boxe, si no hay que entrar, no lo sé, no sé lo que hay que hacer 1.48.3 no sé oh, ojo ah, qué mal aquí, me he derrapado bueno, no sé a ver bueno, espérate uuuu ostia, espera ostia vale, ahora sí, ahora sí venga, estábamos mejorando en tres décimas, a ver si bajamos el tiempo creo que sí sí, creo que sí vamos, ahí está, tres décimas, sí wow, estoy metiendo ocho décimas al segundo, ahí está nada, paso, paso yo casi que hasta lo dejo aquí jejeje bien, bien bien y y y y y y y y y vale, venga, vamos, pole, eh buen estreno con Mercedes, bueno, de momento de momento, no vaya a ser que me lleven, que me lleven por delante en la primera curva pero ahí está, con el Mercedes en pole y con el diseño mira, Agus que Agus me ha hecho dos diseños para los dos Mercedes muy bonitos mira, pues ahí está con el diseño en pole voy a aprovechar eso sí, me voy a ir a por agua, ahora mismo bueno, pues, contra de tracción al 2 el reparto de frenada me lo he dejado a cero, me ha ido bien venga, eh venga, vamos a a confiar en que Tony Elimsky tenga cuidado en la primera curva hay distancia bastante vale no ha hecho bien la curva encima tiene otro coche en paralelo va a tener que pelearse y esto le va esto le va penalizar, eh la han adelantado ya vamos, un poco forzada esta cuda, vamos un segundo y medio sobre el segundo, venga hay que marcar ritmo como dos segundos ya ostia, vamos, vamos, vamos vamos, venga queda mucha carrera por delante que ahora ostia, que mal, que largo aquí vamos, vamos, venga ahora son a 15 vueltas o sea, esta carrera es a 15 vueltas que primera vuelta más mala, macho la carrera es muy larga y esta carrera va a ser muy cambiante, eh cualquier, cualquier detalle cualquier detalle te la puede liar y además cuando empiece el desgaste ya, cuidado vale, venga, empezamos segunda vuelta dos segundos, venga de ventaja sobre el croata, va va un sustillo ahí venga, concentración, va no cometer errores bien, vamos bien, vamos bien, vamos venga, vuelta rápida, vamos a ver si si la aguantamos al final de carrera bien, buena curva ahora, vamos el croata no va lento se va manteniendo ahí la diferencia combustible llego de sobra, sí yo creo que no, no voy a parar, eh voy a intentar aguantar los neumáticos lo más posible uno cuarenta y siete siete, vale, venga hay que intentar mantenerse ahí en en esos tiempos, entre uno cuarenta y siete y uno cuarenta y ocho si nos mantenemos ahí nos podemos hacer con la carrera, yo creo guau, le estoy metiendo ya distancia al croata, eh qué calor macho, estoy sudando ah, me han quitado la vuelta rápida ah, me han quitado la vuelta rápida por nada, eh por una décima por una centésima, por dicho vamos, ahí está, la vuelta rápida es mía, eh ojo muy bien todas las vueltas en uno cuarenta y siete vamos muy bien, vamos muy estables mitad de carrera combustible bien también no, 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 no lo freno, no lo freno ostias ostias, qué cagada tío uj recycled yo casi me voy a la arena, eh ooo vamos vamos me ha recortado diferencia del croata, eh cuidado ahora No sé cómo No sé cómo va a reaccionar el Mercedes Con los neumáticos desgastados Los estoy aguantando bien, pero No sé, a ver Pobre macho Me ha recortado media vuelta lo que no está escrito, eh Vale, venga Aún así, pese al error de antes 1.47, seguimos manteniéndolos ahí Para tener la raya Al croata me vale Madre mía Se empieza a notar el desgaste No tengo casi nada En el indicador No sé Pero ya se nota Lo tengo encima, eh Cuidado Además va con porche Que aquí sobre lluvia va muy bien el porche Vamos, vamos Oh, algo le ha pasado, eh Vamos ahí, bien va Me acaba de dar una segunda oportunidad el croata, eh Estaba 1.8 O sea, que va a quedar a más de 4 segundos Algo le ha pasado Algo en la última curva yo creo que ha sido O debe llevar penalización No lo sé, algo le ha pasado Vale, hay que empezar a frenar ya con cuidado Sin pisar el freno a fondo Porque si no el coche sale Sale resbalando Hay que frenar ya Poquito a poco Mucha ventaja ya Ah, claro Es que hay dos zonas de penalti en este circuito Es verdad Eso es lo que le pudo pasar antes al croata Que le aplicaron una penalización aquí Y por eso perdió tiempo Puede ser, no lo sé Me perdió mucho, no sé Raro, 3 segundos casi Uff, ya da sustos, eh Pero la verdad que llevo los neumáticos Vuelta 11 los llevo muy bien, eh Acelerando ahí poquito a poco Frenando sin Sin pisar a fondo Eso sí, las vueltas ya Empeoran ya claramente Ya estamos rodando en 1.48 1.49 la unción Vamos, el croata va Va incluso peor Esto no se puede escapar, eh Esta carrera tiene que ser mía ya Esto hay que cerrarlo ya Hay que ir a asegurar 1.48 1, ah, bien Buena vuelta Vamos, bien, bien Última vuelta Vamos Casi en 1.47 la La penúltima vuelta Bien, estoy contento con Con la regularidad, la verdad Buen ritmo Y el desgaste de neumáticos No sé cómo irían los demás coches Pero Los he gestionado bastante bien La verdad Me he notado muy cómodo Más de 10 segundos ya De diferencia Vamos 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 Esto ya está Y estuve a punto De no correr esta carrera, eh A puntito No he podido practicarla mucho La verdad No Llegué tarde a casa Y no No he podido practicarla mucho Estuve a punto De echarme para atrás Para no liarla Y ahí está ¡Vamos! ¡Buah! Ahí está Javi Fabio Gamer ASC Design ¡Vamos! ¡Buah! Hostia Os puedo asegurar Que es de las carreras Que más Eh, no sé Que mejor me siento Al haberlo ganado De verdad, eh Tal vez porque Creí que todo iba a salir mal Y Pole Victoria Vamos a ver Que creo que la vuelta rápida también ¡Buah! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vaya estreno con Mercedes, macho! ¡Vaya estreno con Mercedes! Al final sí Vuelta rápida Pole Victoria Vuelta rápida Y además La victoria Pues Incontestable Metiendo cada vez más tiempo al segundo Cada vez más Cada vez más ¡Perfecto, macho! ¡Perfecto! 1.123 puntos Ahí está Primeros puestos Vueltas más rápidas Muy bien ¡Qué contento me he quedado con esta carrera! De verdad Seguro por eso Por Lo desconfiado que venía Ya digo Es que estuve a puntito De renunciar Y de Y de correr la de la Nations Cup Que era en Nürburgring Con grupo 3 Correrla a las 9 y pico de la noche Creo que toca No recuerdo muy bien el horario 9 y 20 O algo así ¡Buah! Pero qué bien haberla corrido Qué bien Sí, señor Nada, gente Eh Mira, nos dice por ahí el Croata Vamos a agradecérselo Nos dice ahí que Fantástico ritmo GG Vamos a decirle GG A Víctor no Al Croata A Fran de Vos Nada, gente De verdad Muy contento Muy contento Buena carrera Muy regular Me siento muy bien Por lo regular Que he sido Solo nada Un pequeño rolcillo En una curva Pero el resto de la carrera Muy regular Todo muy bien Así que nada, gente Espero que os haya gustado La carrera Que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Suscribíos si no lo estáis Un saludo a todos Chao, chao ¡Hasta la carrera! ¡Hasta la carrera!